Ángel Beulla, Ángel Sanador, Dios elevado y exaltado por sobre todas las cosas, Dios exaltador, cuerno de Dios, Jokma de Keter, va del 21 al 25 de marzo, significa voluntad y nos ayuda a viajar en el tiempo, es la voluntad suprema Keter, expresándose como sabiduría Jokma, dicho de otro modo, el pensamiento de la creación, el pensamiento de la creación es dar a las criaturas el máximo de bien, el nombre contiene toda la potencialidad del origen, volver a la creación y toda su potencialidad de bien, conecta con la luz de Kabot, gloria que representa la manifestación completa de la deidad, tal como aparece en la visión profética, pero tiene también un sentido figurado del alma superior, Neshama Suprema, trae el fuego creativo primordial, éxito en todas las creaciones, él es el guía hacia el trabajo innovador y avances en el campo determinado, pone ejemplo, sirve de modelo y como líder, nos permite salir de la duda y de la confusión, trae energía renovadora que sana la depresión, abundancia de energía, capacidad, coraje, audacia, valentía, ama como si fuera la primera vez, sentido de la acción, agresividad usada de una forma positiva para lograr un objetivo, dinamismo, capacidad de manejar, guía, líder. Voluntad poderosa para crear y transformar, voluntad para ser el número uno en su ámbito, rapidez de razonamiento, lucidez con uno mismo, permite desarrollar nuestra espiritualidad, ayuda a superar los obstáculos, recuperación en caso de fatiga, facilita el estudio en temas científicos, desarrolla el espíritu de combatividad, da agilidad física y moral, ayuda a la toma de decisiones, logro de una hazaña, viene en ayuda de los artistas innovadores, podemos pedirle que nos proteja de la brusquedad y de la cólera, en calidad de ángel tutelar, Pehuya pide que se trabaje en la armonía de los diferentes cuerpos y en el equilibrio, entre nuestro lado materialista cartesiano y nuestras aspiraciones espirituales, para que cese la dualidad interior y el alma logre su plena madurez, es el que representa la unidad de la divinidad y nos ayuda, en toda búsqueda interior, a recorrer el camino del centro y nos permite discernir en toda acción o en nuestras relaciones con el prójimo, ilumina cuantiosamente a todos aquellos que buscan o transmiten las enseñanzas espirituales, Pehuya es el ángel de los poetas místicos o sufismos, porque los hace ver la belleza de la unidad divina, asimismo es el que inspira a los matemáticos, porque del uno nacen todos los números, del uno nació el dos, del dos nació el tres, del tres nació la multitud, nos recuerda el Tao Te Ching, en calidad de ángel sanador, actúa en las enfermedades espirituales ocasionadas por una división o una separación entre el alma y el espíritu, o entre cuerpo y alma, actúa sobre todas las enfermedades vibratorias de origen kármico, en la meditación es el ángel que transmite la luz crística y la vibración de los planos más elevados, nos permite alcanzar la vibración más elevada que somos capaces de soportar en un momento dado, pide en el álmito de la meditación una purificación previa al cuerpo físico, ablusiones del cuerpo astral por sonidos, para prepararnos para el ascenso vibratorio que nos hace sentir, mensaje del ángel, yo te doy la paz interior, la que resulta de la unión del ángel y del hombre, de lo espiritual y lo material, de lo sutil y lo denso, o sea, uno. Salmo, mas tú Hasem, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Veo ya, Bab Heiba, viaje en el tiempo, despierto la comprensión en mi corazón por anteriores malas acciones, acepto la franja verdad espiritual de que los problemas en mi vida son resultado de mis acciones pasadas, concentrándome en este nombre ahora, destierro las semillas negativas que he plantado y haciendo esto, transformo mi pasado, doy nueva forma a mi presente y creo un futuro lleno de alegría y realización.